Estamos en la inauguración del campo empastado de béisbol en la Unidad Deportiva Norte y bueno pues acompañado de varias personalidades, Marco Gacciola como director Isaac Piña, director de la Comisión del Deporto del Estado la regidora, el ingeniero Ramón Ignacio Lemus Muñoz el presidente municipal, la diputada federal Adriana Mizarrodal, la regidora Solico, el regidor Mariano Doño Rodríguez en fin, una serie de personalidades, un gran personaje de Celaya que es don Felipe Arvizo y desde luego pues los deportistas, los directamente beneficiados que es el campo de béisbol ¿Cómo está el campo de béisbol amigo? Bien ¿Bien? ¿Se juega bien aquí? ¿Qué tal está el campo de béisbol? ¿Qué? ¿Si no le tienes miedo a la bola y aquí le tienes miedo o qué? ¿Cómo está el campo? ¿Bien? ¿Se puede jugar bien? ¿Cómo está el campo? ¿En excelentes condiciones? Sí, en excelentes condiciones para usarse, para jugar ¿Está el campo de béisbol kami? ¿Está listo? ¿Tú eres en parques de diesembal parte de managers? El manager which is ¿Tu nombre es? Jesús Tobar Muchas gracias, Jesús. No veo al profesor... Nuestro director... Si, con razón yo decía... Porfirio. Porfirio. Sí. Y bueno, pues aquí está esta inauguración, importante evento. Allá está la... Síndico, ingeniero María Eugenia Mosqueda Nieto. Ahí está. Muchas gracias por su presidencia. La licenciada Diana Josefina Odelo. Arana, regidora del Honorable Ayuntamiento. También con nosotros esta tarde...